Los gremios del transporte de larga distancia están preocupados por la decisión del gobierno peruano de restringir su actividad en ese territorio con el argumento de que el combustible boliviano no cumple normas internacionales de calidad. Nos cuenta los detalles Freddy Morales. Al transporte de carga le preocupa el anuncio del gobierno peruano de restringir el tráfico de camiones bolivianos por una supuesta baja calidad del diésel que cargan en este país. Lo que simplemente ha hecho el Perú es notificar, advertir, decir, señores bolivianos, nosotros vamos a aplicar a partir del 8 de diciembre a todo el transportista internacional que cruza nuestras fronteras esta determinación. Temen que esa restricción afecte los ingresos de más de 3.000 familias. Alrededor de unos 3.500 transportistas. Para las autoridades bolivianas la observación peruana carece de sustento, debido a que la norma en ese país admite un máximo de 50 partes por millón o ppm, unidad que mide la contaminación. Y el combustible boliviano está muy por debajo de ese máximo. Nosotros como Estado cumplimos con las condiciones. 50 ppm es como le decía que el Perú requiere como máximo dentro de su normativa y nosotros estamos por debajo. Entonces son argumentos tal vez políticos que se estuvieran manejando para poder o tal vez no tener la información real de cómo se estuviera comercializando. Tal vez no conocen de las normativas que se han modificado dentro del Estado boliviano. Según los documentos oficiales de la Estatal Agencia Nacional de Hidrocarburos, el diésel que se importa de países vecinos para cubrir el 75% de la demanda interna, tiene entre 3 y 10 partes por millón. Lo que sumado a la producción nacional llega a un máximo de 25 ppm a nivel de comercialización del combustible. Los certificados son la garantía de que el combustible que ingresa al Estado boliviano está cumpliendo con las condiciones internacionales que son las ACTMs, que son métodos de pruebas estándares que se realizan en todo el mundo. Todos los combustibles del mundo tienen esos estándares para poder garantizar esta comercialización. Recordó que normas internacionales como la Euro 5 y 6 imponen una reducción constante de los contaminantes en los carburantes, lo que Bolivia cumple. Las normas Euro generan un control a las emisiones de las sustancias para reducir la toxicidad que se pueda tener en los carburantes. Hace 40 años un vehículo emitía las emisiones de 33 vehículos. Entonces las condiciones de normas en el tiempo sobre calidad se han ido mejorando. Del año 1990 al 2023 se han reducido casi un 80% las contaminaciones. Hace años persiste una competencia entre el transporte pesado de Bolivia y Perú. Por ejemplo, ese país demandó a Bolivia ante el Tribunal Andino de Justicia para que se les venda combustible a precio interno subvencionado y no a precio internacional. Y ahora advierten con sanciones por la supuesta calidad del combustible que exigen comprar barato. Incluso han sugerido que los camiones bolivianos solo lleguen a la frontera y de allí los camiones peruanos trasladen la carga hasta destino dentro de ese país. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.